Atención, Virginia con 50 kilos de peso, en edad fértil y con tremendos dolores menstruales, empieza su carrera hacia un diagnóstico incierto. Virginia corre, corre y corre hasta su primera etapa. Sí, Virginia. Soy la doctora Torres de la clínica Torres y Mauricio. ¿Me puedes explicar exactamente qué es lo que te ocurre? Ah, que tienes dolores de regla intensos. Bueno, Virginia, déjame que te explique. La menstruación, pues es un proceso hormonal que cada mujer procesa como puede. Yo, en tu cuadro médico, lo veo todo perfecto. Ah, que con un antiinflamatorio no tienes suficiente. Pues dos. Que con dos no tienes. Pues tres, Virginia, tres. ¿Y con tres tampoco? Cuatro. Pero sin excesos, ¿eh, Virginia? Sin excesos. Bueno, Virginia, gracias por confiar en nosotros. A la salida puedes pagar el efectivo. No aceptamos tarjetas. Virginia, cabizbaja y dolorida, con sobredosis de pastillas, con grandes dudas, pero con esperanza, sigue corriendo hasta su siguiente etapa. Bienvenida, Virginia, a tu sesión dos mil doscientos veintidós. ¡Ay, los cuatro patitos! Llegados a este punto, vamos a hacer un breve resumen de tu historial. Has probado quince antidepresivos diferentes y ninguno ha aplacado esos dolores neuróticos de regla que sufres. Lo que me lleva a la conclusión de que no soy yo, eres tú. Esto me recuerda a cuando fui abandonada por mis padres, abandonada y amamantada por una cabra. Y cada vez que como ensalada caprese, una desafón, un olvido y un todo se me llenan en alma. Nos vemos la semana que viene. Paga a la salida. ¡Hagan apuestas! ¿Conseguirá Virginia que algún doctor se la tome en serio? ¿O por el contrario seguirá corriendo sin sentido? Virginia corre, corre y corre hasta su última etapa. Virginia, vamos a ver esa temperatura. No, no es fiebre. Vamos a ver esa barriguita. No, no son gases. Vamos a ver esos pulmones. Respira. ¡Brif! ¿Respira? ¡Brif! ¿Respira? ¡Brif! Virginia, no tienes nada. Un imoculcín y para casa. ¡Aéropel! ¡Para cetapí! ¡Chalpepa! Y como siempre, la medicina tradicional gana. Los doctores se llevan un viaje a Brasil para dos personas. ¡Para una farmacéutica! Y como siempre también, la paciente pierde y no se lleva ni el diagnóstico. ¡Brasil! La 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 Gracias por ver el video.